¡Viva aquí se soltea! ¡Vale lo que llevo! ¡Por eso te pido! ¡Vale lo que llevo! ¡Vamos! Con los bombos y los tramos de tu lado Vamos a crecer, vamos a volver Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez Siempre voy a todos lados Con los bombos y los tramos de tu lado Vamos a crecer, vamos a volver Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez Siempre voy a todos lados Con los bombos y los tramos de tu lado Vamos a crecer, vamos a volver Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez Siempre voy a todos lados Con los bombos y los tramos de tu lado Vamos a crecer, vamos a volver Vamos a crecer, vamos a volver Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez Vamos a crecer, vamos a volver Vamos a crecer, vamos a volver Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez Con los bombos y los tramos de tu lado Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez Debo la banda de CCC, dejo todo por en mi cabez ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!